Esta semana estuve al volante de un vehículo eficiente, un vehículo durable, un vehículo económico, un vehículo fácil de mantener, muy ágil, que realmente resulta una excelente opción por si requieres un vehículo para el día a día urbano laboral y para disfrutar los fines de semana. Queridos amigos de ADN, yo soy Jorge y les doy la bienvenida a un nuevo video. Acompáñenme a conocer y a manejar el renovado Mitsubishi Mirage G4 modelo 2020. ¡Bienvenidos! Yo creo que la parte más afortunada o agraciada del renovado G4 que a mí me gustó es la parte trasera. La adición del nuevo equipo estético realmente le vino bastante bien. Y más en este segmento podemos ver ahora adición de luz LED para los ópticos traseros, una nueva fase un poco más ancha, un poco más robusta, que nos da la percepción de ser un vehículo, digamos, más grande. Así como un difusor estético en la parte baja y una lámina cromada para darle ese toque elegante. Y lo más importante o más llamativo de este diseño trasero es el alerón o cola de pato. ¿Cómo cambia este vehículo, cierto? Esta constante deportiva visual la vemos también en los faldones que inician en las fascias. Faldones laterales un poco más deportivos visualmente, obviamente, ya que este vehículo en ningún momento pretende ser deportivo potente. Y en la fascia frontal, ese lift frontal con ese detalle en rojo, vaya que le da personalidad y apariencia visual de ser un vehículo más caro y evidentemente más equipado. A esto se suma lo convencional, como ópticos halógenos con tecnología LED, ahora nuestros neblineros y la integración en general de toda la fascia, denominada Dynamic Shield. Esto, como lo vemos en prácticamente toda la gama, como L200, Montero, etc. A este agraciado y agresivo frontal, adiciono unos nuevos rines. Este nuevo diseño de rines de 15 pulgadas, espejos laterales con luces integradas, intermitentes o direccionales. Y unas manijas al color de la carrocería. Y algo importante, tenemos botón de apertura y cierre del vehículo. Así como en la cajuela, vaya como ayuda esto, cuando las manijas no pueden ser de presencia por el segmento. Ahora hablemos del interior. Creo que vemos una consola bien integrada, con tamaño, volumen y dimensiones de los accesorios. Bien distribuidos, es decir, un volante de buen grosor, de buen tamaño. Una consola prominente, baja para tener una mejor vista, hacia el medallón. Y espacios de resguardo de objetos, tanto en la guantera, encima de la misma, y en los paneles de las puertas, así como al centro. Un detalle que me agrada bastante del interior del Mitsubishi Mirage, es eso, el descansabrazo retráctil para el piloto. Ya que al no poder equipar una consola como tal, con descansabrazos y espacio para resguardo. Creo que esta solución cumple bastante bien la función, y se agradece y suma bastante, aunque no lo crean, para la comodidad y confort al volante de este vehículo. Para esta actualización del Mirage G4, las butacas también cambiaron el grabado y color de las mismas. Ahora vemos al centro un tramado tipo gris, dejando atrás los rojos un poco más juveniles o deportivos. Uno de los puntos más fuertes del Mirage, y que así tenía que ser, es el espacio generoso en la segunda banca. Así como la apertura de la puerta, para ingresar sillas de niños, carreolas, etc. Recordemos que este vehículo es perfecto para ser utilizado como taxi o vehículo de aplicación. Y el espacio es bastante generoso para transportar a tres adultos de cualquier estatura, gracias a que el cielo es abombado y muy amplio. Otro detalle importante, también contamos con un descansabrazo central y portavasos. Creo que eso le da ese plus de ser un vehículo más cómodo y confortable. Recordemos que en este tipo de vehículos, el espacio para personas, así como para carga, realmente es uno de los fuertes que deben de incorporar y ofrecer ese plus a sus clientes. Echémosle un ojo a la cajuela. Tenemos nuestro botón de apertura de este lado. Y realmente tenemos espacio generoso. La boca de la cajuela es grande, podemos ver. Para ingresar carreolas, cajas, sillas, etc. De igual modo, contamos con una llanta de refacción, lo cual se agradece. Es temporal, pero se agradece hoy en día. En tecnología y conectividad, el Mirage G4 adiciona lo convencional en el segmento, digamos. Tenemos un transmisor de apertura y cierre del vehículo, así como de cajuela. Y nuestro botón de encendido de motor, curiosamente ubicado en la consola izquierda, no del lado derecho como convencionalmente, lo equipan prácticamente todos los vehículos. Al encenderlo, nos da la bienvenida a nuestra pantalla Touch. Esta es nueva, también tenemos que recalcar eso. Cambió la pantalla. Creo que se ve más integrada al tablero, a este marco en negro cuarzo. Si se le ve bastante bien, ya se ve una pantalla de stock. Es decir, no se ve aftermarket o se ve mal empotrada. Algo bastante importante, también es el software. Ya cambió. No fue cambio drástico versus generación anterior. Pero además de ser más rápido, la tipografía se ve mejor. Se ve mejor integrada y me gusta. También adiciona un aire acondicionado automático. Este ya lo habíamos visto de una zona y enfría de volada. Hablando de esta tecnología, de este nuevo centro informativo, nos hubiera gustado que adicionara cámara de reversa. No lo incorpora. Sin embargo, repito, la adición de esta nueva pantalla con Android y Apple, creo que fue muy bien integrado. Adiciona luces y limpiaparabrisas de manera manual y un volante multifuncionista, el que vemos prácticamente en toda la gama. Muy bueno, borrado en piel de muy buena textura, con detalles cromados y negro cuarzo. Y multifunción, lo básico, telefonía y audio. Vidrios, espejos, seguros eléctricos. Y al centro de la consola, tenemos un conector USB para el tema de Android y Apple y un conector de 12 volts. Quizás conectores en la parte trasera o central. Ya sé que es mucho pedir, pero al menos uno. Creo que ayudaría bastante y sumaría para la toma de decisión en este competido segmento. Ahora hablemos del motor. A ver si escuchamos la nota o el acento. Muy parejito, este es un motor muy pequeño. Al Mitsubishi Mirage, lo impulsa un motor 3 cilindros de 1.2 litros de desplazamiento que genera 76 caballos de fuerza y 74 libras pie de par al eje delantero. Recordemos el enfoque de este vehículo que en ningún momento pretende ser deportivo. Este vehículo, dependiendo la versión, podrás adquirirlo con transmisión manual de 5 velocidades o una automática CVT, como en el caso de nuestra versión de prueba. Freno de estacionamiento mecánico y una dirección eléctricamente asistida, bastante suave, dócil y confortable, maniobrable, para el desempeño al que va enfocado, es decir, para la ciudad. Ahora, tecnología aplicada a la seguridad. Aquí hay contrastes. Tenemos frenos de disco delanteros, tambor traseros con ABS, control de estabilidad, control de tracción y bolsas de aire frontales. Podemos ver nuestras luces, diurnas LED, traseras también LED. Un equipo realmente conveniente. Anclajes para sillas de niños, seguros en puertas traseras. Sin embargo, todos nos quedamos pensando lo mismo. Quizás un par más de bolsas de aire pondrían este vehículo en un rango mayor o más conveniente de lo que ya es. Además, este realmente es una opción bastante viable en este competido segmento. Siempre se tiene que sacrificar algo. Y como dice el dicho, muchas veces vale más prevenir un accidente que salvarte ya cuando estás en él. No sé si me explico. Mitsubishi adiciona en este vehículo las asistencias electrónicas como el control de estabilidad, ABS y tracción. Para evitar que evidentemente choques si tengas un accidente y las bolsas de aire tengan que hacer su labor. ¿Tú qué opinas de ese principio? Pues bien, ya conocimos lo que este vehículo nos ofrece. El generoso equipo que adiciona de stock. Ahora quiero que me acompañes a manejarlo. Vamos a platicar un poquito acerca de las sensaciones de manejo y de los consumos. El segmento de los subcompactos y acercándose mucho al de los city cars es uno de los más competidos en México. Y esto por muchas razones. Son vehículos muy maniobrables, son vehículos eficientes, muy ágiles y realmente muy cómodos para manejar en el día a día urbano. Además de que son súper discretos. Yo creo que uno de los puntos más fuertes de este vehículo es la comodidad. Tanto en el puesto de conducción como para todos los pasajeros. Tú vas al mando de un vehículo bastante fácil de manejar, pero muy cómodo. Realmente este vehículo disfrutas estar manejándolo en tránsito pesado, en calles urbanas, en carreteras, supervías, etc. La cabina o habitáculo es muy amplio. Puedes respirar tranquilidad. No sé si me explico. Realmente no sientes ir en un vehículo muy pequeño, claustrofóbico o en el cual vas así, ¿no? Pegado al volante y así. Eso no pasa en este vehículo. Realmente sientes ir en un vehículo más amplio de lo que su diseño exterior te podría transmitir. Otro punto importante, yo creo que el más fuerte del cual destaca dentro de sus competidores es en los consumos. Es un tres cilindros con 76 caballos y 74 libras pie de par. Y para volverla a eficiencia o estirarla al máximo, este motor viene acoplado a una CBT. Estas transmisiones automáticas fueron desarrolladas para ese objetivo. Maximizar a su máxima expresión el consumo de combustible y en este vehículo es real. No sé si te ha pasado que manejas un vehículo que en teoría es eficiente, pero tú vas viendo cómo baja la aguja y cómo tienes que realizar muchas visitas a la gasolinera a recargar combustible. Y realmente no te da la confianza de ir al volante de un vehículo eficiente. Eso no pasa con este Mirage. Tú aceleras a placer, pisas a fondo al incorporarte avenidas, etc. Y te olvidas del combustible, tú te olvidas de la aguja y te olvidas de que tienes que ir a ponerle más gasolina. El objetivo principal de este vehículo se cumplió, ser eficiente en los consumos y ser un vehículo cómodo y ágil para transportar a 5 adultos en entornos urbanos. Pero qué tal el desempeño en carretera. Llevé este vehículo a una ruta rumbo a Toluca en donde las carreteras son en pendientes bastante pronunciadas y al momento de superarlas, digamos superar pendientes muy empinadas, sí le cuesta. Ahora, recordemos que es un bloque pequeño y una transmisión CVT. Con mucha paciencia vas a poder lograr o alcanzar velocidades de 80 o 100 kilómetros por hora, sin embargo con bastante ruido de poleas de la transmisión y del motor. Yo creo que si tú necesitas un Mirage para uso mixto, tanto para ciudad y carretera, lo más viable será con la transmisión manual de 5 velocidades. Eso es un hecho. Sin embargo, el desempeño de esta transmisión en entornos urbanos es excelente. Manejando este vehículo a ritmos normales, es decir, acelerando en incorporaciones, avenidas, supervías y con los viajes en carretera, me estuvo entregando un consumo mixto de 16 kilómetros por litro. Si tu enfoque de este vehículo es 100% urbano, sin problema te va a dar alrededor de 17. ¿Qué me gustaría que adicionara o qué le falta? Ya lo decíamos, quizás un par más de bolsas de aire y una cámara de reversa. Ya poniéndonos muy exigentes, quizás un par más de puertos USB para los pasajeros traseros. Sin embargo, el objetivo principal para el que fue desarrollado Mirage G4 lo cumple perfecto para ser un vehículo cómodo y para ser un vehículo eficiente. Pues eso sería todo por mi parte amigos. Quiero agradecerles por haberme acompañado en esta experiencia de manejo conociendo al renovado Mitsubishi Mirage. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!